nuevos ganadores Luis Rodríguez y Vanessa Novas recuerda que solo tienes que dar like hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram taggeando el dotolnastra suscríbete ahora mira lo que está ahí gracias a Alex Diamond llegó otra parte del oro siempre nos va a llegar todo eso es de ustedes ya yo regalé todo lo que tenía todo lo que está aquí es de ustedes aparte de eso nos enviaron dólares y aparte de eso ya cambiamos otra cantidad de dólares y están en peso eso es dándole like y comentando y usted puede ganar todo esto que está aquí mira cadenita que bien te va a quedar cadenita de mujeres mira que linda es oro más efectivo para todo el que apoye esto esto es como devolviéndole el amor que ustedes nos han dado durante tanto tiempo así que gracias de corazón a todos sigan dando like comentando para que puedan ganar oro gracias a Alex Diamond y gracias a PM Electro Muebles la tienda número uno en artículos del hogar en muebles en todo lo que tenga que ver con el hogar PM Electro muebles sin duda alguna los número uno mira el BMW i8 es un automóvil eléctrico es lo primero el primer dato que me impresionó es que es un automóvil eléctrico hoy en este video vamos a conocer uno que creo que es año 2016 2018 estos carros son cómodos yo deseo que no que a mi no me gustan este tipo de vehículos exóticos porque son incómodos por lentes pero este carro es cómodo este carro está bonito está bien yo lo que no lo voy a pisar este tipo de vehículos yo siempre he dicho que los vehículos son tan bonitos por fuera que es innecesario aunque corran que tengan 800 mil caballos de fuerza que puede tener yegua de fuerza para mi este tipo de vehículos no son para usted correr porque son tan bonitos por fuera que que usted debería de dejarlo ver y cuando tú usas velocidad entonces no se ve es así el pasito como voy yo voy a 7 millas ahora este carro sorpresivamente salió solamente desde el 2014 al 2020 son unos fabricantes alemanes o sea que estos alemanes inventan mucho son unos alemanes que nunca han visto un plátano pero este BMW i8 es un vehículo que en 4 segundos te alcanza 100 kilómetros por hora en 4.4 segundos es increíble y una velocidad máxima de 250 kilómetros esto es para la persona que le gusta ese tema de velocidad mira mira que bien voy yo aquí entonces usted decía que estos carros por lo general el que cree el que ve estos carros cree que estos carros son de que para pisarlo pero y por qué si tú no pisas entonces la gente no los va a ver estos carros son para dejarse ver ¿tú me entiendes? me gustó me ha gustado la experiencia llevándote carrito aquí si ustedes ven Flow Cabaña aquí estamos en donde nuestra gente de cabaña 047 yo no voy a coger la avenida con este carros son este espérate que está saliendo una guagua de una cabaña dale para allá se estaba comiendo gallina ahí bien buen provecho profesor denle el paso denle el paso pero yo sé que está liviano pero denle el suave profesor te la comiste me envenenaste león entonces yo decía que estos carros están cómodos a mí lo que me gusta es la comodidad de los vehículos yo busco más nada después no andes cómodo que tú puedas viajar siete euros y esa teoría es que no le metas millas a los vehículos porque si le ponen millas después se devaluan coño que es mentalidad mambo es cabrón yo voy a comprar un vehículo para tenerlo parado para que no para que no para uno usar la milla que se devaluan no me importa yo no quiero disfrutar de mi vehículo un vehículo como este yo le diera uso bien de verdad me gusta que se hagan y que se hagan que se hagan que se hagan se hagan de verdad que tiene de diferente este vehículo bueno esto un vehículo que conceptualmente es híbrido o sea tiene un motor de tres cilindros para turbo diesel adicionalmente tiene dos motores eléctricos también o sea esto es un vehículo que tú te pones a fíjate mira qué belleza de vehículo te lo estoy enseñando en otros colores yo te voy a ser sincero yo soy una persona que la vida entera he dicho que no me gustan los vehículos así que exótico y cosas pero este vehículo se ve que no es no es tan llamativo como los otros y como siempre aquí estoy disfrutando del aire libre del view tan bello que me dan mis cabañas 047 en la vega que siempre cada vez que tengo actividades por aquí por la por la ciudad de santiago la vega san francisco siempre vengo aquí mira el carro ahí donde está estacionado pero yo estoy en mi cabaña que adentro con los tigres míos porque hemos tenido varias actividades aquí que siempre venimos a descansar ahí están las dos morenas mía con la que siempre andamos que hemos dado el país entero esta es la cabaña que siempre nos quedamos miren qué bonita esto parece un hotel miren qué belleza cabaña 047 este es mi guarida mía y de mi equipo de trabajo cada vez que venimos para acá para el cibao una de las mejores cabañas totalmente nuevo un servicio exquisito mira qué belleza aquí es que yo me relajo cabañas 047 y si me gusta mucho me jondeo ah 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 ah